Los transportistas de carga pesada insisten en la falta de protección en carreteras y puertos, por donde circula el 90% de los productos de exportación del país. Este miércoles habrá pagones en cuatro ciudades de Guayas, Azua y Santelena y Esmeraldas, llamados mantenimiento programado. 306.000 deudores de la CNT podrán beneficiarse con la eliminación de deudas si Televistazo cuenta qué debe hacer. La campaña contra la influenza en la que se prevé suministrar 5 millones de dosis empezó esta mañana. La vacuna será aplicada en los centros de salud. Tres asambleístas de Construye dan el primer camisetazo en una asamblea que ni siquiera empieza a funcionar y se pasan a Sociedad Patriótica. El asambleísta ex-correísta Ferdinand Álvarez usa chaleco antibalas, pide al Ministerio del Interior protección y responsabiliza a Jorge Glass de lo que le pueda pasar. Israel cierra la puerta a un cese al fuego en la Franja de Gaza y pide la renuncia del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 24 de octubre. Comenzamos con la información más destacada sobre el transporte de carga pesada y la inseguridad. Guayaquil, los puertos en jaque. Militares no garantizan los controles permanentes fuera de los puertos marítimos de Guayaquil, donde los transportistas de vehículos pesados son víctimas de la delincuencia. Diego Cuenca explica el anhelado plan que pide el gremio y que aún no pueden ejecutarlo por la descoordinación de las autoridades. En los exteriores de la terminal portuaria de Guayaquil, se reunieron los dirigentes de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Iban a anunciar un acuerdo de seguridad entre militares y policías para resguardar los siete puertos marítimos de la urbe. Entre ellos el de Contecón y el Trinipuerto. Pero el representante de las Fuerzas Armadas no llegó y de parte de la policía acudió solo un jefe distrital. Ante la descoordinación entre las autoridades y el gremio, aún no hay un plan para evitar que los delincuentes sigan atacando a los choferes que llegan con mercadería de exportación. Las pérdidas ascienden en todos los asaltos que han sucedido, no solo en el puerto, en el país, a 20 millones de dólares mensuales. No hay presencia militar. A pesar de que el 12 de octubre el Ministerio de Transporte consideró a la isla Trinitaria como una zona portuaria de alto riesgo. Televizazo buscó a un representante de las Fuerzas Armadas, pero no accedió a una entrevista sobre el tema. Por ahora, solo 15 motos con policías dan resguardo durante el día, algo que el gremio considera insuficiente para 5.000 vehículos que a diario circulan en los exteriores de los puertos. Aparte tengo tres camionetas que están circunvalando todo lo que es la Avenida de Los Ángeles, que es el ingreso al tren y puerto, y lo que es la parte de la avenida perimetral. Lo único que acordaron con la policía es que se refuerce el control desde las 5 de la tarde y durante la noche, pues son las horas donde se comete la mayoría de delitos. Cierto día que nos están pidiendo 20 dólares por contenedor. Es preocupante esto, porque este puerto mueve más o menos de millón y medio de contenedores al mes. Una vez más, el anunciado plan de transporte seguro no se ejecuta. Eso da la oportunidad para que los criminales sigan atacando a los transportistas. Ahora, los transportistas de carga pesada sostienen que el problema también está en las carreteras, donde son blancos de extorsionadores y robos hasta con fusiles. Los delitos se centran en seis provincias por donde pasa la mercancía de exportación. Milen Ochoa describe cuáles son esas zonas conflictivas. Es la vía Guayaquil-Milagro, cerca al peaje Durán Bolicha, en la provincia del Guayas. Seis delincuentes en una camioneta doble cabina interceptaron a un camión y obligaron al conductor a detenerse. Los hombres estaban armados hasta con fusil. Tenían gorras y pasamontañas para ocultar su identidad. Sometieron al conductor y lo bajaron de la cabina. El atraco se registró este lunes y el video de la Cámara de Seguridad se difundió este martes en redes sociales. Pero no es el único caso. En todo el carretero, cualquier persona se le antoja y va y dice, yo soy de los lobos, yo soy de los higuerones, yo soy de estos... 20 dólares. Según los transportistas, son varias las carreteras en donde se registran estos delitos. Pero las más peligrosas son Guayaquil-Quevedo-Santo Domingo, Guayaquil-El Triunfo-Payatanga, Guayaquil-Kilómetro 26, cerca al sector de Virgen de Fátima-El Triunfo-Cuenca, Guayaquil-Naranjal-Machala, Santo Domingo-El Carmen-Chone y Quito-Tulcán. Hay una serie de secuestros donde nos secuestran el carro, nos roban la mercadería, se llama al 911, se le pide a la policía que asista y les tienen miedo. Las horas en las que operan estos grupos delictivos son desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, tiempo que tienen los conductores para transportar el 90% de los productos de exportación. Los transportistas de carga pesada y la policía proponen ahora conformar convoyes para que la carga pueda llegar hasta los puertos de Guayaquil. Se los va a implementar sobre todo en las vías de la provincia de los ríos por donde, como vimos, pasa la mayor cantidad de productos de exportación. En los ríos, transportistas y policías llegaron a un acuerdo, la conformación de convoyes, es decir, reunir a varios conductores de trailers con carga de exportación para cruzar las carreteras de la provincia escoltados por policías. Se nombró personal del GOE, personal del humo, vamos a hacer unos convoyes en la noche, vamos a ir casi como 40, 50 policías a recorrer toda esta vía. Aunque la decisión es solo en esa provincia, beneficia a toda la cadena logística de comercio exterior. La Cámara de Transportistas Pesados indica que por el sector diariamente pasan 500 mil vehículos desde camiones pequeños hasta grandes que son parte del sistema. La zona con mayor resguardo será el anillo vial que conecta los cantones Mocache, Quevedo y Buena Fe en los ríos y el empalme en Guayas. Porque no hay iluminación, porque no hay presencia policial. Le da las facilidades a la delincuencia para que haga de las suyas. Han asaltado, han matado, han disparado, han hecho de todo en ese anillo vial. La policía también plantea una solución a largo plazo. Se construye ahí un control integrado, una UPC donde se puede albergar alrededor de casi de 15, de 20 policías que sea únicamente para el tema de la carretera con unos dos, tres vehículos. Según los uniformados, desde la noche de este martes conformarán los convoyes con los conductores que pasan por los ríos para llevar la carga hasta los puertos de Guayaquil. Varios sectores de Santa Elena, Guayaquil, Azuay y Esmeraldas tendrán restricciones de suministro eléctrico este miércoles. Según la empresa distribuidora de energía, se deben a mantenimientos programados. Francisco Garcés lo explica en el siguiente informe. En medio de la emergencia de generación eléctrica que vive el Ecuador, este miércoles habrá apagones parciales en cuatro ciudades. Uno afectará al sector de los ceibos en el norte de Guayaquil. Será entre las 9.30 y 12 del mediodía. En la provincia de Santa Elena habrá dos cortes. El primero será entre las 4 y las 7 de la mañana y afectará al centro de la ciudad de la libertad. El segundo, en cambio, está previsto entre las 6 y las 9 de la mañana, pero en la parroquia Santa Rosa, en Salinas. Dentro del cantón Ponce Enríquez de la provincia de La Suay habrá una suspensión de energía entre las 12 y 30 y las 15 y 30. El apagón será en su mayor parte en el sector Bellarrita. Y en Muisne, en el sur de Esmeraldas, también habrá un corte de suministro eléctrico que está programado entre las 6 y las 10 de la mañana. Según la Corporación Nacional de Electricidad, que es la empresa que proporciona el servicio en las provincias de la costa y sucumbíos en la Amazonía, los cortes están programados y se deben a trabajos de mantenimiento y cambios en varios elementos de las redes. La entidad descartó que estos apagones programados tengan relación con la crisis de generación eléctrica que vive el país. Pese a ello, este martes se produjo un apagón que afectó una parte del centro de Guayaquil. Ante los cortes de electricidad, las autoridades recomiendan precauciones, especialmente desconectando los aparatos eléctricos para evitar que sufran daños. Ya fuera de la revolución ciudadana, Ferdinán Álvarez dice que su salida se debe a que el movimiento político no actuó frente a la violencia de género que Jorge Glass ejerció contra su pareja. Han recibido amenazas y responsabiliza a Glass si algo les pasa. Ya que El asambleísta electo Ferdinán Álvarez no pertenece más a la revolución ciudadana. Dice que su desafiliación responde a que Rafael Correa, Luisa González, Vinicio Alvarado y otros dirigentes del movimiento político no hicieron nada cuando conocieron que su pareja Soledad Padilla, quien además trabajó con Jorge Glass desde 2008, sufrió acoso sistematizado por parte del ex vicepresidente. Suplicando que se haga algo porque hasta eso llegamos, suplicar que por favor paren a esta persona, que pare la violencia, que se haga algo. Jamás pensé que se me pidiera que guarde silencio o que la calme. Un movimiento que pregona ideales y principios en defensa de los derechos de las mujeres era que tome una acción inmediata dentro del movimiento. Ha recibido amenazas. Ahora anda con chaleco antibalas y pidió seguridad al ministro del interior. Ayer en la noche circulaban en Guayaquil mensajes diciendo que me habían encontrado muerto en Ceibos y que confirmaran esa noticia. Primera vez en mi vida que siento un temor muy profundo que en caso de que le pase algo a Soledad, me pase algo a mí o a alguien de nuestro círculo cercano y familiar, responsabilizamos directamente al señor Jorge Glass Espinel. Padilla denunció a Glass por intimidación. La investigación avanza en la fiscalía. Sol entregó a la fiscalía el celular en cadena de custodia para que se haga la debida explotación. Hay más audios, hay más elementos probatorios como testimonios, chat también. Esperan que la denuncia que luego Glass presentó en contra de ella sea desestimada. Un video en el que aparecen juntas Marcela Guiñaga, expresidenta de la Revolución Ciudadana y la empresaria Isabel Novoa, tía del mandatario electo Daniel Novoa, fue subido a las redes sociales de la también perfecta El Guayas. Esto sucede en medio de la división interna que atraviesa la agrupación correísta. Luisa María Heredia con el informe. Hola, hola y no saben con quién estoy, con mi tía. Es Marcela Guiñaga, prefecta de El Guayas, haciendo alusión a la canción de una parodia que se viralizó en dos mil diecisiete y que volvió a ser tendencia en TikTok. Luego del triunfo de Daniel Novoa, presidente electo de Ecuador, sobrino de la empresaria Isabel Novoa. O lo que es lo mismo, después de la derrota de su coidearia, la candidata correísta Luisa González, a la que como presidenta nacional del movimiento Revolución Ciudadana, no solo apoyó, sino que acompañó en campaña. Isabel Novoa es mi tía. Oh my God, ¿Usted es en serio, compañerita? El video que arranca con lo que parece ser una inocente broma lo subió a Guiñaga a su cuenta de Instagram. Justo una semana después de renunciar a la dirigencia de RC5 y de haber hecho pública sus diferencias con Pierina Correa, hermana de Rafael Correa, líder de la agrupación política que además está pasando por un sisma. División que se atribuye precisamente a la derrota en los comicios presidenciales, a las pugnas por poder y a las rencillas entre militantes. Y aunque con una amplia sonrisa Guiñaga da a entender que se trata de una broma y explica que el encuentro con Isabel Novoa se debe a un proyecto que tiene la prefectura con la Fundación Unidos por la Educación. Los comentarios que recibió en el video están mayormente relacionados a su permanencia en el fraccionado movimiento. Pues en su cuenta de X hay reposteos de pensamientos un tanto polémicos como este y frases propias en defensa del mandatario electo. Incluso en redes sociales aparecen declaraciones recientes de Marcela Guiñaga en las que habla de conversaciones sostenidas con Daniel Novoa. Sí, he podido conversar con el presidente electo y le hemos dicho que los gobiernos autónomos descentralizados requerimos que nuestras rentas lleguen puntuales. Todo esto mientras continúa el silencio del buro político del movimiento. Guayas. El presidente Guillermo Lazo viajará a Perú para una visita oficial este miércoles y jueves. El mandatario, su esposa y una comitiva participarán en los eventos programados por el vigésimo quinto aniversario de la suscripción de los acuerdos de paz de Brasilia que marcaron el fin de hostilidades con Perú. Asistirán los ministros de defensa, gobierno y el canciller. También están dentro de la lista oficial el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y los comandantes de cada rama militar. Es uno de los últimos viajes que cumplirá el mandatario antes de terminar anticipadamente su periodo de gobierno. Gaza. Guerra sin salida. Israel aleja las posibilidades de un alto al fuego en Gaza y pide la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres quien tras condenar la incursión terrorista de Jamás dijo que esos ataques no vienen de la nada. El ministro de Exteriores de Israel dijo que no hay cómo pretender un alto al fuego con quien amenaza tu propia existencia. Informa Pedro Jiménez. Las gestiones diplomáticas para intentar detener los bombardeos de Israel contra la franja de Gaza no cesan. Los aliados de Israel le reconocen el derecho a defenderse por la incursión terrorista de Jamás el 7 de octubre que dejó 1400 muertos pero les preocupa el nivel de la respuesta. Por ahora han demorado la incursión terrestre en Gaza. Se ha logrado el paso limitado de ayuda humanitaria cada día y cuatro de más de 200 rehenes tomados por Jamás han sido librados. Estados Unidos y la Unión Europea han hablado de la importancia de una pausa humanitaria y este martes el debate llegó una vez más al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí el secretario general Antonio Guterres dijo he condenado inequívocamente el horror sin precedentes de los actos de terror de Jamás en Israel. Es importante también reconocer que los ataques de Jamás no pasaron por nada. El pueblo palestino ha estado sujeto por 56 años a una ocupación sofocante dijo y urgió a un cese de hostilidades de las partes involucradas. La respuesta del ministro de Exteriores de Israel fue inmediata mientras mostraba imágenes de niños secuestrados durante el ataque de Jamás. Señor secretario general ¿en qué mundo vive usted? ¿Cómo puedes aceptar un alto al fuego con quien ha jurado matarte destrozar tu misma existencia? Y la representación israelí llegó a pedir la dimisión de Guterres lo acusan de haber justificado el terrorismo de Jamás al haber dicho que los ataques no ocurrieron por nada. Usted ha perdido toda moralidad e imparcialidad le dijo el embajador de Israel ante la ONU mientras que Israel insiste en que la respuesta a la masacre del 7 de octubre es la destrucción total hasta del último miembro de Jamás. Los ataques aéreos de Israel no paran en la franja de Gaza sectores cercanos a un mercado y un campamento de refugiadas fueron bombardeados en las últimas horas dejando decenas de muertos pero en medio de los ataques un bebé sobrevivió. Merli González con las imágenes. Es la guerra más mortífera librada entre Israel y Hamás desde que el grupo terrorista tomó el poder en Gaza en 2007. Ya son 18 días de bombardeo sobre el enclave palestino y el resultado son manzanas completamente en ruinas y más de 5.000 muertos. Las zonas donde hasta hace tres semanas había edificios residenciales hoy están en escombros y sepultados bajo ellos a incontables cuerpos. Israel sostiene que sus ataques están dirigidos a posiciones de jamás pero los más recientes fueron cerca de un mercado y un campo de refugiados. Una vez más las víctimas colapsaron las morgues y los hospitales. En medio de la tragedia ocurrió un milagro. Contra todo pronóstico este bebé sobrevivió. Su madre quedó gravemente herida durante un bombardeo. Fue trasladada al hospital donde le hicieron una cesárea de emergencia. El pequeño recién nacido fue trasladado en brazos a otro centro de salud donde recibió tensión. Él se recupera pero su madre falleció. Para los médicos es una historia que se repite todos los días en medio de la guerra que ha dejado más de 15.000 heridos. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones emitió un reglamento para la prescripción de un abogado. El trámite se podrá realizar en cualquier agencia de la CNT sin la necesidad de un abogado. Adriana Bermeo con más de este tema. Casi 306.000 personas que tienen deudas vencidas desde hace más de cinco años con CNT podrán beneficiarse con la prescripción de los haberes que ascienden a 108 millones de dólares. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones emitió un reglamento para que quienes tengan este problema acudan a cualquiera de las agencias de la empresa pública y soliciten el documento de prescripción que también puede descargarse de la página web de CNT en donde solamente deberán llenar su nombre y el monto de la deuda. El trámite es gratuito y no necesita del patrocinio de un abogado. La administración tendrá 30 días para contestarle al medio electrónico que el usuario decida sea correo electrónico sea vía WhatsApp con la resolución donde se declara prescrita su deuda. La prescripción de las deudas vencidas con CNT es un beneficio solo para personas naturales. No podrán acceder a este ni empresas públicas ni privadas tampoco quienes tengan un proceso de coactiva en marcha pero sí quienes hayan acordado un convenio de pago. En total un millón setecientas cincuenta mil personas tienen deudas vencidas con CNT el cuarenta por ciento corresponde a las extintas Emetel Pacific Tel y Alegro el origen de las deudas responde a cambios de casa sin cerrar los servicios de teléfono o internet deudas heredadas de familiares fallecidos e incluso se han registrado casos de suplantación de identidad. Personas que una deuda de tres dólares se transformó en quinientos dólares o una deuda de quinientos dólares hoy resulta que es una deuda de tres mil en razón de los intereses. En las próximas semanas todo el trámite se podrá realizar de forma virtual en la página web de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La solución del Consejo Directivo del IES que ofrece nuevas facilidades de pago de pago a las empresas en Mora Patronal con el Seguro Social fue observada por la Superintendencia de Bancos. Fabiola Santana explica sus efectos. En el país hay alrededor de seiscientos ochenta mil empleadores en Mora Patronal con el IES cuyo monto supera los dos mil doscientos millones de dólares. Para recuperar la cartera vencida a mediados de año el Consejo Directivo aprobó una resolución que ofrecía nuevas facilidades de pago a los patronos. Desde entonces el órgano de control dio un plazo de treinta días al IES para que subsane estas recomendaciones previo a la entrada en vigencia de la normativa. Entre los reparos de la Superintendencia de Bancos está no contar con informes técnicos que sustente el impacto de liquidez en los fondos que administra el IES. Además no tomar en cuenta la sentencia constitucional de dos mil veintiuno que ordenaba a la seguridad social reformas para reducir el tiempo de cobro de las obligaciones patronales. Entre otras cosas la nueva resolución contemplaba ampliar los acuerdos de pago parcial de tres a seis años a quienes se acojan antes de febrero de dos mil veinticuatro. Con ello los afiliados cuyos patronos estaban en mora podían acceder al seguro de desempleo créditos hipotecarios y quirografarios. Consultamos al IES si ya hubo respuestas a la Superintendencia de Bancos y si hay empleadores inscritos para las nuevas facilidades de pago. Mencionaron que este miércoles se reunirán los técnicos y luego de ellos se pronunciarán. El proceso por peculado en la compra de los helicópteros Druff está cerrado en la justicia penal pero la fiscalía busca revertir el sobreseguimiento en la corte constitucional por eso presentó una acción extraordinaria de protección y pide que el caso regrese a la etapa de apelación. Informa Jacqueline Rodas. La fiscal general Diana Salazar acude a la corte constitucional para tratar de revertir el sobreseguimiento del proceso penal por peculado en la compra de los helicópteros Druff que el pasado diez de octubre se cerró de forma definitiva presentó una acción extraordinaria de protección argumenta que los jueces que demoraron el caso provocando su archivo violaron los derechos del estado y ahora busca su reparación por esta vía en el recurso la fiscal solicita a los magistrados constitucionales que se deje sin efecto el último fallo del tribunal de la corte nacional que por voto de mayoría se negó a instalar la audiencia porque ya pasaron los 60 días que da la ley para resolver la apelación el caso se cerró en la justicia penal y se confirmó la inocencia de los 18 implicados entre ellos los ex ministros de defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce ex comandantes de la fuerza aérea y el representante de JAL de la India empresa que vendió las siete aeronaves de las cuales cuatro se accidentaron dejando tres fallecidos la acción entra a sorteo pero la resolución de la corte constitucional puede durar años si no consideran que la causa es prioritaria esta se resolverá en orden cronológico mientras tanto ya se ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban en contra de los procesados y este lunes les notificaron la extinción de la acción penal el ministerio de economía y finanzas emitió directrices para optimizar el gasto en el sector público para el último trimestre de este año entre las disposiciones están suspender contrataciones y el pago de horas extras a los trabajadores además no se van a destinar recursos para nuevos proyectos de inversión informa Luis Alfredo Zúñiga la circular fue enviada este martes por el ministerio de economía y finanzas a las máximas autoridades del sector público se trata de directrices para que durante el último trimestre del año se optimice el gasto público en el país para conseguirlo el documento de cuatro hojas pone bajo la lupa los egresos del personal y la contratación pública en el primer punto señala que para que ingresen trabajadores habrá condiciones por ejemplo que sea debido a reemplazos por puestos únicos reemplazos de puestos de nivel jerárquico superior prioritarios en la gestión institucional y personal esencial en los sectores de salud y educación además los puestos de nivel jerárquico superior que estuvieron vacantes hasta septiembre permanecerán así las entidades que den por terminado servicios ocasionales o nombramientos provisionales no podrán contratar nuevo personal y si en una entidad existe personal en comisiones de servicios o licencias no se contratará reemplazos sino que se resignarán sus funciones a los demás trabajadores por otro lado no se crearán nuevos puestos se suspende el ingreso de personal en entidades de reciente creación al igual que el pago de horas suplementarias y extraordinarias para trabajadores y servidores de las instituciones públicas el documento también deja claro en su segundo punto que no se destinarán recursos para nuevos proyectos de inversión ni se autorizará incrementos presupuestarios en gasto corriente o de inversión las instituciones de la función ejecutiva no deberán generar nuevos procesos de contratación pública las directrices son de aplicación inmediata si hay procesos en marcha que vayan en contra de estas disposiciones quedarán automáticamente suspendidos 7 muertos en Estados Unidos tras un choque múltiple entre 158 vehículos las condiciones climáticas causaron una super neblina que redujo a cero la visibilidad de los conductores Elena Suárez con las imágenes de lo sucedido ocurrió en la interestatal 55 al oeste de Nueva Orleans estado de Luisiana en una vía elevada sobre el lago Poncher Train los meteorólogos informaron horas antes de una super niebla en el área y advirtieron a los conductores de las malas condiciones de visibilidad pero a esto se sumó el humo de incendios forestales cerca de la zona la combinación provocó un choque entre 158 vehículos que dejó 7 muertos y 25 heridos varias personas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos otros lograron salir caminando de sus vehículos a tiempo pues más autos se impactaban contra los otros con la llegada de las patrullas de la policía se bloqueó el camino para evitar más choques varios autos apilados se incendiaron entre los vehículos había un camión cisterna que transportaba un líquido inflamable afortunadamente por la acción rápida de los bomberos no estalló la policía ha trabajado durante la noche y hoy por la mañana para remover los escombros en brasil miembros de una banda incendiaron 35 buses para protestar contra una operación policial donde uno de sus cabecillas fue abatido el incidente causó estragos en el transporte público el caos se desató en la zona oeste de río de janeiro donde hombres armados con pistolas incendiaron 35 unidades del transporte público miembros de una banda delictiva se volcaron a las calles tras la muerte del sobrino de uno de sus cabecillas en una operación policial los criminales sacaron a los usuarios de decenas de unidades luego las rociaron con gasolina y las incendiaron esto obligó a varias empresas a interrumpir el servicio de transporte lo que afectó a casi todas las líneas de buses de río dejando a miles de personas varadas y obligadas a caminar a sus destinos el gobernador informó que arrestaron a 12 sospechosos por estos ataques el ex abogado de donald trump testificó el martes en el juicio por fraude financiero contra el ex presidente de una corte de nueva york ahí aseveró que tenía la orden de inflar el valor del patrimonio de trump a la cifra que él dijera michael cohen dio su testimonio frente a su antiguo jefe quien más tarde negó la acusación y lo tildó de mentiroso cohen es uno un testigo clave en el caso contra trump acusado de mentir sobre el valor de sus propiedades para obtener contratos y préstamos bajo mejores condiciones en españa una protesta de bomberos terminó en una violenta pelea con la policía ocurrió en orense donde los uniformados se enfrentaron con golpes petardos e incluso lanzallamas el conflicto inició cuando los bomberos intentaron llegar al parlamento para exigir mejoras salariales y fueron repelidos por los agentes dos personas resultaron heridas pero no se reportó ningún detenido ecuador intenta obtener su segunda marca país en contraste durante cinco años no hubo ninguna el anterior no sobrevivió al cambio de gobierno en estados como perú y costa rica han mantenido la misma imagen internacional durante doce años quienes la desarrollaron señalan que esa continuidad es clave para su posicionamiento evidenciarlo es rápido ecuador no ha tenido una imagen internacional sostenida en dos mil diez el ministerio de turismo adjudicó un concurso a la compañía uma que dio como resultado ecuador ama la vida inicialmente fue una marca turística y en dos mil once mediante decreto ejecutivo se elevó a marca país se destinaron millones para su promoción internacional en vallas y juegos deportivos pero con el cambio de gobierno simplemente se dejó de usar los esfuerzos y gastos por posicionarla se perdieron así fue como durante cinco años no hubo una imagen de ecuador a escala internacional ahora se empezó desde cero a invertir setecientos mil dólares en una nueva marca país y hay que sumar el dinero que se destinará para su promoción una realidad muy diferente se observa en otras naciones de la región en perú el desarrollo de su marca país tomó dos años y se lanzó en dos mil once doce años después aún se mantiene y es la que se ha promocionado pese a que han pasado siete gobiernos lo mismo ocurre en costa rica cuya marca fue lanzada también en dos mil once perdura hasta hoy tras cuatro gobiernos el desarrollo de la marca país de costa rica perú y ahora de ecuador estuvo a cargo del mismo consorcio future macan en redes sociales existe un debate por lo representativo o no de las tres propuestas que se someten a votación online además se harán encuestas presenciales pero hoy solo existen diez mil votos una vez escogida la nueva marca país su desarrollo y promoción estará a cargo de la comisión estratégica de marcas arrancó la campaña nacional de vacunación contra el virus de la influenza según las autoridades la estrategia se adelanta un mes por la cercanía a la temporada del fenómeno del niño Carla Elgado informa la campaña de vacunación contra el virus de la influenza debía arrancar a finales de noviembre en el país sin embargo se adelantó como medida preventiva frente a la llegada del fenómeno del niño en los próximos meses desde este martes cinco millones de dosis estarán dispuestas en los cerca de dos mil centros del ministerio de salud a escala nacional también brigadas móviles recorrerán los barrios en todo el territorio la influenza es un virus respiratorio que puede afectar a la nariz la garganta y los pulmones pero no solo la llegada del fenómeno apresuró al ministerio de salud también la temporada invernal que ya se siente con fuerza en la sierra y amazonía los adultos mayores todos los que tenemos más de 60 años tenemos el riesgo de que esa gripe fuerte esa influenza nos pueda causar una enfermedad que nos lleva a la cama pero todos los niños entre los seis meses y antes de que cumplan los ocho años también van a vacunarse se vacunará también a mujeres embarazadas cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad sin embargo por primera vez se ha considerado a personal que tiene contacto con aves y cerdos según la organización mundial de la salud la influenza regresó a niveles similares antes de la pandemia causando en algunos casos hospitalizaciones y hasta muertes esta vacuna se coloca una vez al año el movimiento construye pierde a tres legisladores antes de que se instale la asamblea nacional los disidentes se afiliaron a sociedad patriótica y buscan integrar una bancada con otros parlamentarios paul romero con el tema la asamblea nacional aún no se instala y empezaron los primeros camisetazos este martes tres legisladores que ganaron una curul en alianza con el movimiento construye john polanco por esmeraldas adriana garcía manaví y maría fernanda jiménez por guayas abandonaron el bloque y se afiliaron a sociedad patriótica lo confirmó el expresidente y asambleísta electo lucio gutiérrez principal dirigente de esta organización política están en sociedad patriótica es más se han hecho cargo de las directivas provinciales nosotros estamos consolidando es una bancada para una bancada se requieren 14 asambleístas los tres disidentes de construye son parte del colectivo gente buena que respaldó la candidatura presidencial de fernando villavicencio pero se distanciaron de la coalición con construye después de su asesinato el 9 de agosto porque no estuvieron de acuerdo con la postulación de cristian zurita así la segunda fuerza política de la futura asamblea se queda con 25 legisladores de los 28 que alcanzó en las elecciones del 20 de agosto mientras la revolución ciudadana una organización política que siempre se ha mostrado sólida y ha lidiado internamente con los desacuerdos hoy está fraccionada las pugnas por el liderazgo las derrotas presidenciales y las rencillas personales entre militantes la han dividido en por lo menos tres bandos su Luisa María Heredia con el informe las divisiones dentro del movimiento revolución ciudadana no son recientes surgieron hace ya varios años el motivo principal según fuentes internas son las diferencias que hay en torno al liderazgo que ejerce Rafael Correa pero se agravaron con desacuerdos en el manejo de la campaña política de su candidata a la presidencia Luisa González y con las hoy conocidas rencillas personales entre militantes a la fecha se dibujan ya varios bandos el primero es el más afín al exmandatario son todos exfuncionarios de su gobierno que están asilados en México como Ricardo Patiño Gabriela Arriba de Neira Galo Mora y Carlos Viteri o que viven en Venezuela como los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado y Alexis Mera con ellos Correa toma las decisiones realmente importantes como la selección de candidatos presidenciales a ese grupo dejó de pertenecer Jorge Glass a quien incluso en las grabaciones viralizadas se escucha llamar enemigo a Alexis Mera y considerar como adversario dentro de la organización política a Vinicio Alvarado Las últimamente ha mantenido cercanía solo con dirigentes territoriales y con asambleístas electas como Sofía Espín y Paola Cabezas de hecho aparece con ellas en la fotografía captada el pasado domingo durante la reunión presencial que tuvieron en Guayaquil los legisladores del correísmo aunque del bloque de 51 solo asistieron 35 y es que allí también hay fraccionamientos que evidencian un segundo bando un grupo de asambleístas apoyen todo incluso en sus aspiraciones de asumir la presidencia de la asamblea Pierina Correa encabezados por Roberto Cuero y Alexandra Arce ambos reelectos por Guayas otros están a favor de Viviana Veloz quien fue nombrada jefa de bloque en reemplazo de Ferdinand Álvarez y además no comparten las críticas que hizo Pierina Correa a Marcela Guiñaga por la derrota de González lo que derivó en su renuncia la jefatura nacional del movimiento un tercer grupo sería el de las autoridades electas que sí participaron activamente en la campaña como a Guiñaga prefecta del Guayas Paola Pavón prefecta de Pichincha y el alcalde de Quito Pavel Muñoz quien sí se mantiene al margen es el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez hace obra social en territorio con una agrupación denominada Guayaquil representada al preguntarle sobre lo que sucede al interior de la revolución ciudadana Álvarez respondió esto en esos temas yo respeto mucho y estoy ubicado donde estoy y eso es un tema ya del buro del partido y además ahí nosotros no tenemos nada que ver todo esto mientras en redes sociales el movimiento poco acostumbrado a los líos internos intenta demostrar unidad con publicaciones uno de los anuncios del presidente electo es la creación del plan de vivienda Mi Casa Linda los gremios de la construcción y promotores el anuncio del presidente electo de impulsar un plan de vivienda popular despierta las expectativas de los actores del sector de la construcción quienes reconocen que no le están pasando muy bien que digamos y que múltiples son los factores este año ha bajado por efecto de la inseguridad etcétera la falta de inversión el tema político etcétera pero esperamos nosotros con optimismo que con esta nueva administración resurja y haya inversión pública para poder reactivarlo los promotores inmobiliarios esperan que el gobierno le ponga énfasis a este sector de la construcción a la industria virtuosa que genera empleo dinamiza la economía y atiende el déficit habitacional en el Ecuador en los mejores años se transaccionan aproximadamente 70 mil viviendas y en los peores años se transaccionan aproximadamente 40 mil viviendas lo que se debería transaccionar cada año para paliar el déficit deberían de ser 100 mil el problema en el Ecuador no ha sido la falta de propuestas de planes de vivienda popular sino la falta de ejecución para que eso cambie se necesita literalmente la participación de todos tiene que tomarse una decisión política en que el aporte del estado en estas asociaciones o alianzas público-privadas está especialmente en el tema de los tierras todo el sector público llámese GATS así como el gobierno central en sus diferentes dependencias tienen terrenos baldíos en el sector de la construcción todos están a la espera de mayores detalles por parte del nuevo gobierno sobre sus planes y sobre los responsables de su ejecución las expectativas son altas y creen que un buen primer paso sería el incentivar la entrega de créditos hipotecarios motor de una actividad en la que todos salen ganando compraría un muñeco con la apariencia del presidente electo Daniel Novoa dos emprendedoras manavitas apostaron por esa idea y el resultado se volvió viral en internet veamos la reciente euforia en redes sociales por el fenómeno del Daniel Novoa de cartón ha dado un giro al muñeco Ken esta tendencia ha sido aprovechada por dos jóvenes emprendedoras de manta Noelia López y Jocelyn Lema dedicadas a personalizar muñecos y regalos todo empezó con el pedido de una seguidora de manaví que al ver la imagen en cartones quiso ir a una caravana de cierre de campaña de Novoa con un juguete adaptado lo publicó en TikTok mostrándolo con la camiseta y bandera de su organización política una caja de víveres una funda de cuáquer y una foto de Daniel con su esposa Lavinia el video pasó el millón de visualizaciones y en una ola de comentarios se preguntaba donde lo podían adquirir así empezó la popularización sus creadoras también lo empezaron a difundir y en su primer video llegaron casi al millón de reproducciones despertando el interés de más compradores que ya le han solicitado el muñeco presidencial Israel mantiene el contrato de venta de 137 vehículos blindados para el ejército ecuatoriano pese a la guerra que enfrenta con el grupo terrorista jamás los primeros vehículos llegarán entre noviembre y diciembre de este año como lo informa Paul Romero la guerra entre Israel y el grupo terrorista jamás no compromete la adquisición de los 137 vehículos tácticos blindados a la empresa Elbit System de Israel para el ejército así lo confirmó Ecoavis el comandante de la fuerza terrestre Gustavo Acosta quien señaló que el contrato se mantiene y que los primeros vehículos llegarán entre noviembre y diciembre con un retraso de dos meses por factores externos al conflicto en Medio Oriente el año pasado dentro del plan de modernización de las fuerzas armadas el ejército compró estos vehículos para operaciones militares en la frontera norte en donde los grupos vinculados al narcotráfico utilizan explosivos son vehículos 4x4 con capacidad para 8 personas equipados con ametralladoras lanzagranadas y 6x6 similares a estos para trasladar a patrullas entrenadas para operaciones antiterroristas el monto del contrato supera los 60 millones de dólares los vehículos serán parte de una nueva brigada mecanizada de las fuerzas armadas que se instalará en Puerto Viejo una de las mujeres israelíes liberadas anoche por jamás en Gaza narró el infierno que vivió desde su secuestro incluso el traslado a la red de túneles de ese grupo armado tiene 85 años y ha podido reencontrarse con sus hijos pero su esposo sigue en cautiverio junto a más de 200 personas Pedro Jiménez con más el video de la liberación muestra estas dos mujeres de 79 y de 85 años son vecinas en una comunidad de Israel atacada el 7 de octubre por milicianos de jamás terminado su cautiverio de 17 días fueron llevadas al sur de la franja de Gaza y cruzaron la frontera hacia Egipto país que me dio en este caso luego volvieron a Israel una de ellas Joquebet Lifshitz está en el hospital de Tel Aviv desde los exteriores del sitio dio declaraciones a la prensa esta mañana y dijo pasé por un infierno que nunca pensamos o supimos que alguna vez veríamos cuando llegaron a nuestro vecindario se volvieron locos invadieron nuestras casas era igual si mataban ancianos o jóvenes me secuestraron y lanzaron a una motocicleta ahí me sujetaron fuerte me golpearon y me llevaron nos obligaron luego a caminar varios kilómetros sobre el suelo húmedo después contó que estuvieron en una sala bajo tierra en un sistema de túneles que parecía una telaraña que comían pan queso y pepino una vez al día y que recibió algo de medicinas el presidente de Francia Emmanuel Macron ha pedido incluir al movimiento jamás como objetivo de la coalición internacional que combate al estado islámico se refiere a la creada en dos mil catorce para la lucha contra isis y ver qué aspectos son replicables con el grupo extremista que opera desde la franja de Gaza Macron está en una visita a Israel con dos objetivos mostrar su apoyo y marcar los límites de la actuación en Gaza para que no haya un ensañamiento contra los civiles Macron ha dicho hagamos todo para no añadir más lágrimas a las lágrimas y más sangre a la sangre Habitantes de Puerto Bolívar en Machala aseguran que viven en zozobra por los constantes enfrentamientos y balaceras en la zona del estero Huayla Fabricio Lapo informa que una de las consecuencias ha sido el cierre de locales por falta de turistas Por aproximadamente tres horas 100 militares y 30 policías se enfrentaron contra un grupo de delincuentes en la parroquia de Puerto Bolívar en Machala la tarde de este lunes los disparos se dieron en la calle y en medio del temor los habitantes grabaron el hecho uniformados habrían acudido a la zona tras recibir la alerta de que hombres a bordo de dos camionetas y 45 motos merodeaban el estero Huayla al llegar fueron recibidos a tiros lo que desató la persecución que se extendió por tres barrios y por mar tras el enfrentamiento solo un hombre fue detenido y en la vivienda por donde escapó el resto hallaron armas y municiones ciudadanos aseguran que el escenario de violencia en esta parroquia en la que habitan 45 mil habitantes se ha convertido en una rutina causando que las calles queden desiertas Wilson Castillo tiene un restaurante desde hace 40 años y sostiene que muchas veces trabaja a pérdida existen más o menos 150 locales como les decía entre tiendas restaurantes bares heladerías y yo calculo que se cerró siquiera unos 40 o 50 locales aquí siquiera estamos más del 50% los locales cerrados estamos hablando prácticamente solamente aquí en el sector de jardín comedor estamos abriendo tres locales de 21 y no solo el comercio se va de la ciudad en todo Puerto Bolívar hay al menos 30 casas en venta según registros de agentes inmobiliarios sus propietarios buscan dejar la zona y encontrar un lugar seguro las tendencias en la pastelería y chocolatería fueron analizadas en el Pastry 2023 organizado en Quito el evento contó con la participación de seis chefs internacionales en el mundo de la pastelería la tendencia es probar nuevos sabores o mezclar sabores poco habituales así lo refleja la encuesta que realiza cada año Taste Tomorrow en Latinoamérica el 75% de consultados dijo que buscan nuevas experiencias de la cocina dulce en Quito se desarrolló el evento Pastry 2023 en el que chefs y pasteleros hablaron sobre esas tendencias y compartieron sus secretos a estudiantes de gastronomía las recetas se comparten y esto es algo que hace que todo el país evolucione no nada más tu cocina si tú te quedas con tus recetas y dices yo fui a Francia y aprendí a hacer la mejor galleta y solo la voy a hacer en mi tienda y solo no evoluciona el país como tal entonces nosotros lo que siempre predicamos es compartir otra tendencia es preparar postres con menos azúcar y grasa porque a los consumidores les preocupa cada vez más su salud y también sin gluten por la intolerancia y reacciones alérgicas que provoca esa proteína a algunas personas las frutas y hierbas ayudan a darle sabor color y textura la mayoría del grupo de chefs de ahora de España en Europa estamos tratando de hacer la pastelería con menos colorante o reducir el mínimo colorante artificial usando polvos liofilizados de fruta de hierbas frescas de vegetales los expositores resaltaron el potencial que tiene Ecuador en la industria pastelera y chocolatera por su producción de cacao y la variedad de frutas y especias lo que cambia de diseño y color al dar un clic fue presentado en Estados Unidos en lugar de tela la prenda tiene un material flexible compuesto por una serie de pequeños paneles este vestido digital cambia de diseño y color solo con un clic fue presentado por la empresa de software estadounidense Adobe durante su evento de innovación celebrado en Los Ángeles el traje no está hecho con tela sino con una serie de pequeños paneles en forma de lentejuelas que unidos crean un material flexible la encargada de presentar este innovador vestuario es la científica que lo diseño dijo que la moda no tiene por qué ser estática puede ser dinámica e incluso interactiva el diseño no solo cambia con un clic también se puede activar un patrón para que se transforme de acuerdo al movimiento y ritmo de la persona que lo usa esta tecnología también es utilizada para diseñar sombreros y bolsos de momento las prendas no están a la venta por lo que aún se desconoce el precio y cómo celebra México las fiestas por el día de los muertos en el siguiente reportaje vamos a ver la cantidad de personas que se suman a esta tradición en las principales calles de la capital mexicana miles de personas se dieron cita para ser parte de esta gran procesión entre ellos maquilladores profesionales y fotógrafos llegaron hasta el monumento de el ángel de la independencia ubicado en Ciudad de México con coloridos trajes para interpretar a la Catrina un personaje creado en 1852 por el caricaturista José Guadalupe Posada y que fue bautizado con ese nombre por el pintor mexicano Diego Rivera hoy es la figura más representativa de la festividad del día de muertos en ese país los participantes caminaron por las calles en medio de música y monigotes hasta llegar a la plaza de la constitución la marcha estuvo dividida en comparsas que representaron diversas temáticas como el folclor mexicano la era prehispánica la familia carnavales entre otros este desfile se realiza desde 2014 y tiene como objetivo mantener viva las tradiciones mexicanas el primer festival internacional de cine de horror caronte se proyectará en Quito Guayaquil y Cuenca pero también en Manaví además en la capital se estrenará esta semana la comedia Staying Alive en el teatro San Gabriel Estefaria Arias con la agenda cultural la dama tapada es una de las producciones ecuatorianas que forman parte del primer festival internacional de cine de horror caronte que se proyecta desde este martes 24 en las cinematecas de Quito Guayaquil Manaví y Cuenca en cada una de estas ciudades se han programado siete filmes extranjeros y locales las funciones son en las casas de la cultura y en espacios universitarios el encuentro caronte será hasta el 31 de octubre que pasa cuando un director de Broadway se enamora de Ecuador así comienza la historia de Staying Alive una comedia que se estrenará este miércoles 25 en el teatro San Gabriel en Quito la obra es dirigida y escrita por Martín Terán cuenta la vida de un gringo que llega al país y no solo queda cautivado por el paisaje sino por Clarita una graciosa vendedora de fritada una puesta en escena con más de 15 artistas llena de humor baile y música las funciones serán el 25 28 y 29 de octubre reemplazaron la pintura por el cacao y los colores por frutos secos es la primera exhibición de obras comestibles de chocolate del país seis piezas creadas por los artistas ecuatorianos Javier Patiño y Marcos Restrepo junto con el cubano Saidel Brito la muestra estará abierta al público hasta el 26 de octubre en el Museo Nacional del Cacao Centro de Guayaquil el premio Cervantes Chico que entrega el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en Madrid lo ganó la ecuatoriana María Fernández Diego Puente conversó con la autora de más de 54 obras infantos juveniles a continuación más detalles de su trabajo la escritora ecuatoriana María Fernández ya ganó el premio Cervantes Chico en Alcalá de Henares España con 30 años de trayectoria y más de 54 obras publicadas entre cuentos y novelas obtuvo este galardón el jueves pasado el premio fue creado en 1992 y reconoce a los autores de literatura infantil y juvenil en lengua española desde 2019 existe la categoría para escritores que viven en cualquier país iberoamericano y para mí sigue siendo un motivo de sorpresa de alegría y claro me siento tremendamente afortunada hay muchos muy grandes escritores en Iberoamérica y saber que este Cervantes Chico ha caído en mis manos me hace sentir muy honrada la escritora nació y creció en el barrio San Marcos en Quito desde niña encontró en la literatura un refugio hacia afuera era una niña tímida en el papel era una niña segura una niña con amigas con amigos comienzo a inventarme un personaje que soy yo misma y a partir de los ocho años la literatura o la escritura se convierten en mi superpoder me invitan a imaginarme a mí misma en otra vida desde los 23 años empezó a publicar sus obras entre ellas tiene una especial es este libro se llama por si no te lo he dicho es un libro que lo escribí hace 20 años es un homenaje de amor a mi familia a mis hermanas habla de de esa relación entrañable divertida y a veces terrorífica que es la relación con los hermanos actualmente vive en Madrid sus obras están en toda Iberoamérica a sus 53 años también ha obtenido en Ecuador el premio nacional a la literatura infantil en cinco ocasiones ganó el premio Darío Guevara Mayorga del municipio de Quito además del premio Benny en honor a Benjamín Franklin en Estados Unidos y reconocimientos latinoamericanos que han permitido que su obra se internacionalice que su obra